La Gaceta TV presenta Buenos días Veracruz Estimados y finos amigos, les habla su amigo y servidor David Varona Fuentes Le informo a usted que estamos transmitiendo en vivo, como es costumbre nuestra Desde la ciudad de Jalapa, la capital del estado de Veracruz, México, para el mundo entero A través de www.lagaceta.org Porque esta es La Gaceta TV, donde se ven y se escuchan todas las voces Síganos ustedes, estamos en las redes sociales a través de Facebook, Gaceta TV Y a través de Twitter, Gaceta TV Ahí estamos a sus órdenes Siempre cumpliendo con la obligación de informarle a usted puntualmente De todos y cada uno de los acontecimientos que vienen surgiendo En la vida política, económica y social de Veracruz, de México y del mundo entero Ahí en las redes sociales estamos siempre permanentemente informándole a usted De todos los acontecimientos que de momento surgen Y que en las redes sociales, usted sabe que ya es la magia del siglo XXI Si usted quiere escribirme a mi correo davidbaronaf.com Hágame el favor de hacerlo y yo le contestaré a usted con toda puntualidad Si quiere hacer a usted alguna denuncia, alguna queja Algo que quiera usted que se mencione en este noticiario informativo Lo vamos a hacer siempre con el gusto de servirle a usted Y de servir a todos y cada uno de sus navegantes Este fin de semana, como es costumbre nuestra, aprovecho la oportunidad para saludar Ah, perdón, ya me estoy apeñando, disculpen usted Digo, estamos en el día pues muy informativo Tenemos tantas informaciones que realmente no sabemos ni el día que estamos viviendo Mire usted, hay una triste noticia que realmente pues nos llena Pues a nosotros también de mucha tristeza Falleció Jorge Saldaña Jorge Saldaña, periodista nacido en Banderilla, Veracruz Una de las leyendas de la televisión mexicana Murió a la noche de este jueves A los 83 años de edad en la Ciudad de México Luego de regresar para transmitir un programa en el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional El periodismo, la crónica, la locución, la música, el derecho y las letras pierden a uno de sus más apasionados exponentes Destaca la organización editorial mexicana OEM En nuestro historial digital, en la Gaceta TV En tiempos electorales tuvimos de 10 a 11 El noticiero de Jorge Saldaña que hacía Desde la Nueva República Nuestras condolencias a su familia Y que en paz descanse Jorge Saldaña Bueno, pues mire usted Esta mañana nos vamos a iniciar con usted Vamos a iniciarnos con la información Que siempre es muy puntual Desde Baja California Con el periodista Miguel Rojas Que nos dice que el despertar de los aspirantes a diputados La madrugada de las elecciones del 2015 en Baja California O todos jankistas O todos kikistas El PAN en Baja California Tiene una propuesta feminista Rumbo a las imputaciones federales Del 2015 en los distritos 1, 2 y 7 Cabecera en la capital mexicalense Bueno, pues este Ya usted sabe que allá en Baja California Pues este Tienen un Este gobierno panista Pues este Van a estar las elecciones Mucho, muy competidas Porque está ahí de De por medio El grupo jankista De Jorge Hanron Que pues es dueño de los Casinos Y del podromo Y de todos los grandes negocios De Tijuana En el gobierno de Baja California Pues él es una gente que Ha participado en política Ya fue alcalde de Tijuana Estuvo aspirando al gobierno de De Baja California Pero pues Lamentablemente para él Tuvo, no pudo triunfar En las En las urnas Y fue derrotado Electoralmente Sin embargo El grupo de poder Lo mantiene Sigue manteniendo Hanron Allá en Baja California Y por lo tanto El gobierno De Quiquista De El Partido de Acción Nacional Pues es el que tendrá Pues los problemas Más serios En la competencia Del 2015 Para Las candidaturas A las diputaciones Federales Ya tenemos En la línea A Miguel Rojas Salazar En Baja California Quien Nos va a poner Al tanto De todo lo que yo Le acabo de mencionar A usted Miguel Buenos días Muy buenos días Maestro David Barona Un saludo cordial Aquí a tu distinguido Auditorio Que nos prefiere Y distingue Agradeciendo el favor De su atención Como siempre A través de la Gaceta.org En cobertura nacional Estamos transmitiendo Este control remoto En vivo Desde Tijuana Baja California Donde precisamente Los albores De los comicios Intermedios Ya riegan De información Los diarios Como lo dijimos Hace dos o tres Noticieros atrás Y fíjate que Como lo acabas de mencionar Pues se trata El despertar De los aspirantes A diputados La madrugada De las elecciones Del dos mil quince Y no es nuevo Lo único nuevo Es que Casi casi En el incipiente Camino Hacia Las elecciones Intermedias Del dos mil quince Pues lo nuevo Es que O todos son Hanquistas O todos son Quiquistas Aquí en Baja California Y vamos a ver Por qué El PAN En Baja California Tiene una propuesta Feminista Rumbo a las diputaciones Federales Del dos mil quince En los distritos Uno, dos Y siete Que son cabecera En la capital Mexicalense En el contexto Analítico Esto nos da Dos lecturas Por un lado Se infiere Que la mano De Kiko El gobernador Mueve candidaturas Bajo un partido Acción Nacional Feminista Que con postulaciones De mujeres Del PT Y del PRI Pasarían a ser Las elecciones Donde el género Débil Sin ser juzgado Claro a misógeno Haría historia Con más participación De las mujeres Este dato Abre una coyuntura Malpensados Entre ellos Me cito yo En primera persona Puesto que El peso De las candidatas Parece debilidad Perfecta Para que El revolucionario Institucional Eleve anclas Con todas las curules Al abordaje En el estado Veintinueve Por el otro El PRI Del patriarca Jorge Hanron Opera a través De todas sus filiales Sucursales Y embajadas políticas Sin ser político Vigente Pero sin ministro Plenipotenciario De Enrique Peña Nieto Desde el PRI Y el presidente Baja californiano Merced al banco de votos Del que es presidente Desde el grupo caliente Grupo tijuana O atlacomulquito Como quieran llamarle Porque así es reconocido Y por el lado De los quiquistas Ya después de que Se han repartido Todo el pastel A mitad Por el lado De los quiquistas No hay que olvidar Que el primer madrugador En Baja California Violando la ley electoral Fue nada menos Que Oscar Vega Marín Coordinador estatal De relaciones públicas Aspirante a diputado Por el séptimo distrito Antes quiso ser gobernador Hoy se conforma Con este hueso Por el que sigue en vela Esto nosotros lo dimos Puntualmente a conocer A nuestro auditorio La semana anterior Y bueno Para el primer distrito Siguiendo Con Los candidatos Quiquistas Por el primer distrito Electoral federal Que integra en zona urbana Y rural de Mexicali Se maneja a Rosario Rodríguez Una ex diputada local Integrada al equipo Del gobernador En la Secretaría De Educación Del estado Arribamos al primer Sospechosismo La equidad de género O es rebasada O es un asalto Discriminatorio A los hombres O es que no hay Vacas gordas O por el contrario Es un propósito Estratégico Para dejarle La puerta abierta Al PRI Entendiendo que Pasó del requisito De equidad de género A la autonomía De decisión De la noche A la mañana Sin consulta A militancia Y por unanimidad Partidista Representada Por la golosidad Del ejecutivo Bueno Pues porque En el segundo distrito También con mayor tendencia Sobre la zona urbana De Mexicali Otra fémina Quiquista Amparo Aide Pelayo Torres Subsecretaria De Educación Básica Del estado Es otra liga obvia Del gober El único pero Que registra Aide Pelayo Torres Es ser la hermana Incómoda Del exalcalde De encenada Enrique De los mismos apellidos Pero de diferente partido Pues él Era del PRI Sobre el que pesan Y ya lo habíamos También comunicado Sobre el que pesan Tres denuncias penales Y un intento De juicio político Que se ha ido Disgregando Por tanto Habría alternativas A la mano Como Mónica Bedoya Ferna O Rosaicela Peralta Casillas Diputadas Panistas Locales Es decir Hay una proclividad Feminista La zona de alto riesgo Por el desgaste Político Tanto del PRI Como del PAN Es sin duda El séptimo distrito Que abarca Ensenada Ahí se acaba La fiesta De las féminas Y se apunta A un fuerte Candidato De convocatoria Y reconocimiento Tanto partidista Como social Nos referimos Al expresidente De Canaco Y actual director De servicio Estatal Del empleo Juan Ramón López Naranjo Como vemos Esos distritos Están monopolizados Desde el estado Nadie se opone Al ordenamiento Literal Quiquista Eso Es una obviedad Y ahí precisamente Pone el partido Acción Nacional Un candidato fuerte A las medidas De las circunstancias Pues ese distrito Por el partido Del trabajo Tira a Claudia Agatón Muniz Nada menos Que la directora De comunicación social De la veintiún Legislatura Con goce De incapacidad Y en el umbrán De su licencia Para buscar la diputación Apoyada por Armando Reyes Ledezma Otro diputado Que aspira a la alcaldía De Ensenada En el dos mil dieciséis Aunque desde la comisión Jurisdiccional Que preside En la actual veintiún Legislatura Este diputado Ha recibido serias críticas Por la tardanza De mil y medio Para emitir un dictamen De la denuncia De juicio político Contra el exalcalde De Mexicali Francisco Pérez Pejada Y su exíndico César Alfredo Ascolani Interpuesta Por el síndico procurador Del actual Ayuntamiento mexicanense Humberto Zúñiga En el Congreso del Estado Existen otros chapulines Que saben que es Ahora o nunca Subirse a bordo De un hueso Más remunerado Antes que se acabe El que están mordiendo Dos licencias Estas dos licencias Separan Transitoria O definitivamente Al diputado Francisco Alcidiades García Lizardi Del movimiento ciudadano Del partido Movimiento Ciudadano Es decir Y Rodolfo Olimpo Hernández Quien aseguraría Una legislatura federal Por la vía plurinominal Postulado por el partido Encuentro Social Estrenando así Su registro nacional Que eficientemente Acaban de Ascender Y bueno Esto es por el lado De los quiquistas Por el lado De los canquistas La otra rebanadota De pastel El 50% Desde la primera fila Desde los diarios Que facturan Aquí en Tijuana Y en Baja California La firma Del magnate Jorge Hanrón Se infiltró En primera lista A su hijo Jorge Alberto Han Insunza Candidato a la alcaldía Privatizada Que ostenta Desde Carlos Bustamante Anchondo Del 2010 Al 2013 El excedil Que antes Que juicio político Estar tras las rejas Ahora aparece En una encuestadora celular Como aspirante A diputado federal Háganme el favor Y bueno Después Él continúa Jorge Astiacaran Orsi El doctor Que actualmente Ocupa La silla De la presidencia Municipal Por lo que El nombramiento De Jorge Alberto Han Insunza Para el 2016 Aunque Estamos en el alba De todo el tiempo Ya se empieza a manejar Porque toda la estructura Janquista Así lo trabaja Siempre de una manera Inteligente Sin que nadie Se oponga Y bueno Pues esto prolongaría La presidencia municipal Administrada por un consejo Empresarial Desde el exterior Contratando alcaldes A su interior La jugada maestra Orquestada Desde el jankismo Fue otra La de expandir A su franquicia Al priista René Adrián Mendivi La Costa Una de las dos Piezas sueltas Del castrotrentismo En Baja California Quien opera La bancada Del revolucionario En el congreso local Arrastrando a Miriam A John Castro Y el diputado David Rubalcaba Flores La última pieza Nancy Sánchez Arredondo Dirigente estatal Del PRI Al ser peñanitista Pues se pasó Al jankismo Son dos corrientes Que te hacen una Una simbiosis Perfecta Y bueno Pues fuera de este Organigrama jankista A nivel estado En el municipio De Tijuana Sede del priismo Privatizado por Jorge Janrón Franciscana Cruz Velarde Es dirigente del Partido Revolucionario Institucional Municipal Incondicional de su equipo No de ahora Sino de siempre Después del partido La alcaldía Que administra Jorge Azteazarán Orsi Es otra operadora Jankista Recientemente El alcalde de Tijuana Convocó a una reunión Con los alcaldes Priistas Sin ser amonestado Por requidores Ni sindicatura Por partidizar Su gestión administrativa Al pueblo Y no a su partido Según su versión Fue para Fue para conciliar Eh Varios asuntos Que tenía pendientes Con los alcaldes Pero lo utilizó Para otro movimiento Precisamente José Luis Hernández Filerio El dirigente Del PRI Municipal Es ahora titular De Vialidad y Transporte Una dirección Infestada de corrupción Que vomita ingresos sucios Y que ahora recibió Un subsidio Para gestionar El proyecto De la ruta troncal De transporte público Por más de Doscientos sesenta Dos millones de pesos Los permisionarios Que se han enriquecido Desde El anquilosamiento Del transporte público De Tijuana Serán beneficiados Con esta obra Uno de ellos Precisamente El licenciado Arturo Aguirre González Fue colocado Estratégicamente Por el grupo En la delegación De la presa Y es un candidato A diputado Por el PRI En ese distrito Que ha sido panista El licenciado Aguirre González Es otro advenedizo A la política Solo por ser heredero De Gregorio Barreto Luna De quien fue Sombra en vida Y ahora pretende lucrar Desde su muerte Administra calcio Autotransportes urbanos Y suburbanos Con la flota Más enriquecida Por ser la más extensa Aquí en esta frontera Bueno pues Él fue electo Por Jorge Han Ron Para incluirse En la lista De impuestos Al alcalde Jorge Azquiatarán Los otros El secretario De gobierno Municipal Bernardo Padilla Muñoz Es un junior Que estará En la lista De prospectos A una curul Federal Igual que Ramírez Falcón Un porro Al servicio De Han Lo movió El alcalde De la titularidad De desarrollo Social Municipal De SOM Como delegado A la mesa Junto a Olga Macías Avaroa Ambos Mantienen Serios conflictos Personales Y extra trabajo Por aspirar A ser los nombrados Por Jorge Han Ron A través del alcalde Como interpósita Persona Que acata Órdenes De arriba Del hipódromo Para la diputación A ese distrito Correspondiente Y otra delegada Sin carrera Y conocimiento Que fue soportada Por el alcalde Pese a sus malos Resultados A su nepotismo Marcado Y ausencia En la demarcación De playas de Tijuana Es Adriana Padilla Candidateable Por la vía plurinominal O por equidad de género Y bueno Pues las reuniones Preliminares Trianguladas Entre emisarios De Kiko Vega De la Madrid Como gobernador De Jorge Han Ron Como simple empresario Para convertirse En extra En extra Castro Trentista San Anansi Sánchez Arredondo Presidenta del PRI estatal Y del diputado René Mendibier Unificando la unidad Priista Para eliminar La otrora Bifurcación Que existía Entre Han Con Castro Trenti Una vez negociada Para su rúbrica Dio fe Nada menos Que el presidente Del comité ejecutivo Nacional del PRI César Camacho Quiroz El pasado miércoles En el marco Del primer informe De labores legislativas De los PRIistas Teniendo como testigos Honorables A Ivone Ortega Secretaria General del Partido Revolucionario Institucional El diputado Del diablo Cris López Y los alcaldes PRIistas De Baja California El reparto Fue no pareado Por el pedatario Federal De la presidencia Y bueno Pues con esto Damos Término A nuestra Información De hoy Si tienes alguna Pregunta o duda A tus órdenes Maestro No, me parece Muy puntual Y además Muy completa Tu información Sobre los Posibles aspirantes A las diputaciones Federales Y bueno La pugna Entre los dos grupos Ya ampliamente conocidos Los jankistas Y los jijistas Vamos a ver De que cuero Salen más correas Si no ordenas Otra cosa Nos veremos el lunes Estaremos pendientes De esta información Ya que como lo decíamos Pues estamos En plena Efervescencia Y de aquí en más Pues vamos a A seguir Señalando Todas estas situaciones Entre estos dos grupos Fuertes Y pues Alguno que otro Que se vaya A tratar de Intrometer Para Hacernos todavía Más Revulsivo Este Detalle En los comicios Que están por venir Y bueno Pues dejándote Un abrazo Y un saludo A todo tu auditorio Para vernos el lunes Primeramente Dios Muchas gracias Miguel Miguel Rojas Salazar Que con toda puntualidad Ha informado De como andan las cosas Por allá En Baja California En donde El panismo Y el jankismo Van a darse Un encontronazo Allá Y vamos a ver Los resultados Finales Digo Vemos los resultados Dada las circunstancias Que está viviendo La república En estos momentos Vamos ya A enlazarnos Con Mucio Cárdenas En Coatzacoalcos Que condenan Diversos sectores Del bloqueo De las autopistas A Tabasco y Chiapas Por parte del diputado Renato Tronco Gómez Que ante la pérdida De privilegios Que le otorgaba El gobierno A Veracruz Retomó la demanda De la atención A caminos En la zona rural Y agita A los campesinos De las Chiapas De esto y más Mucio Cárdenas Buenos días Que tal Como estas David Un afectuoso saludo Desde aquí Desde el sur de Veracruz Desde Coatzacoalcos Saludo para el auditorio Para tu equipo de trabajo Pues el pasado miércoles Por la noche Se rompen las pláticas Entre el grupo Encabezado por Renato Tronco Gómez El grupo de campesinos De la región De las Chiapas Y Aguadulce Y los funcionarios Enviados por el gobierno De Javier Duarte De Ocho Al gobierno de Veracruz Se rompen las pláticas Después de que hubo Un ambiente ríspido Un ambiente de tensión Una serie de agravios Insultos Así con todas sus letras Con todo el sonido Fuerte Como se habla en el campo Con muchos 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 agravios A los funcionarios Al gobernador de Veracruz Lo insultaban Con todo lo que usted Se puede imaginar Este fue el tono En el que se dirigieron Desde un principio Desde que comenzaron A llegar Los enviados Del gobernador Comenzó Una andanada De epítetos Muy fuerte La forma en que hablaron Los campesinos En gran parte Con mucha razón De lo que están reclamando O sea Aquí hay que separar Y hay que diferenciar Claramente Cuál es La motivación Que traen los campesinos La motivación política Y las causas Reales Las causas Que se pueden considerar Justas Pero que obviamente Están sujetas A una manipulación De parte Del diputado Renato Tronco Gómez Por un lado Ellos reclaman Hay Evidencia De que en algunos Poblados campesinos En la zona rural Tanto de Las Chuapas Como de Aguadulce En la zona de Ixhuatlán Y Moloacán Hace tres años Que no se aplican vacunas El sistema O el programa De vacunación A menores No se cumple En esos lugares Y eso está documentado O sea Hay una simulación Por parte del gobierno De Veracruz Del sistema De salud En el que se está Supuestamente Vacunando A todos los menores De edad Pero precisamente Por eso Hay tanta enfermedad En aquellos lugares No hay programa De vacunación Hay carreteras Que supuestamente Están construidas Y pagadas Y no existen Hay Zonas rurales En que debieron Haberse aplicado Recursos Del gobierno Estatal y federal Y que en los programas Ya aparecen aplicados Y en realidad No hay tal Son las causas Reales Y las causas Justas Que ahí están Donde entra La manipulación Donde entra El abuso Por parte Del diputado Tronco En la utilización De estas causas Para tratar De salvarse De un problema Legal Que ya tiene encima No solamente Es la pérdida De los privilegios No solamente Es el que haya perdido La La escolta Que se le había asignado Que ya no tenga El control Sobre seguridad pública Que mucha de su gente Ahora ya no tiene La impunidad Cuando andan En los caminos Con Con Semovientes Cuando hay animales Vacas Vaquillas Todo tipo Animales Tipo ganadero Que no tienen Documentación O que traen Facturas falsas Anteriormente Diciendo que son Amigos del jefe Con eso Lo dejaban pasar Únicamente Quedaban identificados Como gente De Renato Tronco Pero hoy Eso se ha acabado Entonces ahora Viene la manipulación Y sobre todo Porque ya Ya hay En camino La auditoría Por parte De la Auditoría Superior De la Federación Aplicable A los recursos Que manejó En su trienio Renato Tronco Cuando fue Alcalde de las Chuapas Ahí está Quizá El principal Punto De quiebre Le van a aplicar La ley Y obviamente Él está valiéndose De este movimiento De este De este reclamo Que todo mundo Entiende Por parte De los campesinos Pero que obviamente Pues está llevando agua Para su molino El señor Señor diputado Renato Tronco En las pláticas Que se celebran Aquí en Coatzacoalcos Pues asisten Funcionarios Del gobierno Del estado De Veracruz Están Subsecretarios De salud pública Está Gente De la Secretaría De Educación De Veracruz Hay gente De la De la Secretaría De Desarrollo Agropecuario Pero Se rompen Las pláticas Después de que ya Había un compromiso Por parte De la Secretaría De Salud De aplicar Los programas Que estuvieran Pendientes De una serie De visitas Permanentes Por parte De funcionarios De alto nivel Para verificar Que estos Programas Se lleven a cabo En el punto En que se quiebra Totalmente El diálogo Es cuando La Secretaría De Desarrollo Agropecuario Y Pesquero O Agropecuario Rural Y Pesca Del estado De Veracruz Simplemente Dice No podemos Aplicar Nada Porque no Hay dinero En ese momento El grupo De Renato Tronco Se levanta De la mesa De negociación Y se va Así como llegó Insultando De la misma manera Se retira De esta mesa De diálogo Y ahí queda Totalmente Fracturada La relación Los funcionarios Del gobierno Señalaron Que no era Más que Un receso Y que Pues en un momento Subsecuente Iban a A continuar En las pláticas Con el grupo Del diputado Tronco La realidad Es que Los campesinos Se retiraron Salieron del hotel Se dirigieron Otra vez Al punto Donde está Concentrada La La El bloqueo Carretero Tanto Que Tanto la autopista Que va de Coatzacoalcos A Villahermosa Es decir La conexión Veracruz Tabasco Así como La conexión Veracruz Chiapas A través De la Supercarretera Que va de La Chuapas A Ocozocuautla Muy cerca De Tuxtla Gutiérrez Ellos se dirigen Hacia allá Y el subsecretario De la César Cerecedo Aguilar Pues dijo Que era un receso Y se pusieron A ver El final De la serie Mundial El séptimo Partido De la serie Mundial De béisbol Y como si No hubiera Ocurrido nada Como si la Instrucción Fuera Dejar Pendiente El problema El problema El problema En sí Lo tiene el gobierno Del estado Generado por los campesinos Pero quien lo sufre Es la ciudadanía Ese es el punto A tratar Y ese es el punto Que tienen que resolver Porque hay un paso Muy lento Hay un bloqueo El diputado Renato Tronco Con ese discurso Que tiene Que pareciera Que está Vendiendo colchones En cualquier feria Donde repite Palabras Y se va Al Casi como si estuviera Hablando con hipo Bueno pues el señor Diputado Dice Que no hay tal bloqueo Que es únicamente Una acción Como cualquier ciudadano La puede tomar Obviamente Los reporteros Le dijeron Oye señor Hay doble bloqueo No un bloqueo Sino doble Tanto para Para el tránsito Hacia Tabasco Como el tránsito Hacia Chiapas Y él dice que no Que los carros Están pasando Pero muy lentamente Y es cierto O sea El bloqueo Consiste en haber Cerrado La vialidad Y dejado Un solo carril Donde había dos Si Y mucha gente Ante este Este congestionamiento Que se genera Pues ya no puede Llegar a sus lugares De trabajo O atenderse Médicamente O a trasladar Sus productos Porque son comerciantes De una ciudad a otra El problema es que Si lo está generando Y para acabar De redondear su declaración El diputado Tronco Dice Que Tienen Ahí un problema De que algunas unidades Que ellos llevaron Se descompusieron A medio camino O sea Es infantil La forma en que Renato Tronco Trata de justificar Este bloqueo Que él encabeza Y además Suponiendo Que la sociedad En general Y la opinión pública Pues es retrasada mental Y que no puede entender El juego que se trae El juego es muy claro Es bloquear Y es desquiciar El sur de Veracruz Y sobre todo Ahorcar el tránsito vehicular Hacia el sureste del país Eso es en realidad Lo que él está persiguiendo Y que hasta ahora Lo está logrando Ahora Que hay atrás de todo esto Y ahí mira David Es donde vuelve a entrar El factor Erick Lagos En este momento Te lo puedo decir Porque hace unos momentos Estábamos Platicando con algunos funcionarios Del ayuntamiento De Coatzacoalcos Ellos están pendientes De lo que resuelva Y de lo que finalmente Acuerde La Secretaría de Gobierno A través de los enviados De Erick Lagos Y a través de este grupo De funcionarios De diferentes secretarías Del gobierno estatal Están muy pendientes De qué es lo que les firman A Renato Tronco Y a su gente Porque dicen Aquí Ya sabemos que Erick Lagos Se va a ir Del ayuntamiento Perdón Del gobierno de Veracruz Se va a ir como candidato A diputado por Acayucan Pero nos va a dejar Una bomba de tiempo Si él suscribe Acuerdos O su gente Le suscribe acuerdos A los campesinos Y esos acuerdos No se pueden cumplir Nos va a generar Un problema A corto plazo No a largo plazo A corto plazo Porque Renato Tronco Lo que está buscando Es como incendiar El sur de Veracruz Para negociar Su libertad Para negociar Una salida Al problema Que ella trae encima Y Erick Lagos Con tal de deshacerse Del problema Sabemos que él los crea Y él finalmente Llega a aliviarlos Dice Nos va a dejar Un problema muy serio Y por eso Estamos pendientes Y estamos participando En las pláticas Porque no queremos Llevarnos una sorpresa Es decir Hay aquí Un doble juego O un triple juego El de Renato Tronco El de los campesinos El de Erick Lagos Y que finalmente Lo único que han propiciado Es En el momento actual Un bloqueo carretero Gravísimo Hacia el sureste Del país Y en segundo lugar Promesas Que el día de mañana No se van a poder cumplir Pese a que estén Suscritas Por el todavía Secretario de gobierno Fidelista Erick Lagos Ese es el punto En el que se encuentra En ese momento El conflicto Por las demandas De los campesinos De la zona rural De La Chuapas Y Agua Dulce Esa es la situación Política que se está Generando Y sobre todo Lo que pudiera Darse En el futuro Inmediato Si lo que se le Suscriben a los campesinos Y a Renato Tronco Es algo Sumamente complicado Pero vamos a seguir En esta dinámica Vamos a seguir En esta investigación Para tratar de tener Todos los pormenores A ver que más ocurre De aquí Al próximo lunes Por lo pronto Sigue el problema De que mucha gente No puede llegar A los centros de salud Están teniendo que tomar Brechas alternas Para poder Sortear Este problema De bloqueo Y de esa manera Tratar de llegar A los hospitales Sobre todo A los hospitales Los hospitales De Coatzacoalcos Que es donde Se concentra La mayor parte De los especialistas Que tienen que Llegar a ver Algunas personas Que están de este lado Del bloqueo Algunos que están Del otro lado Del bloqueo Lo que han tenido Que hacer Es irse a Tabasco Y otros más Utilizar estas brechas Alternas A las que te hago mención Pero bueno Ese es el punto Vamos a estar pendientes Y el próximo lunes Estaremos reportando Sobre esta situación Por otro lado Otro hecho Un hecho de violencia Que ocurre En las oficinas De la dirección De obras públicas Aquí en Coatzacoalcos El ayuntamiento Tiene una secretaría De obras públicas Y en un mando menor Está la dirección De obras públicas En esta dirección De obras públicas Se presentó Un ciudadano El ingeniero Guillermo Drago González Se presenta A pedir Que se realice Una Una limpieza De canales Porque el problema De las lluvias Es muy intenso Y en respuesta Pues hay un silencio Total Él sigue exigiendo Como ciudadano Que se le atienda Lo increpa El chofer Del director De obras públicas Del señor Ingeniero Guillermo Ibarra Esta persona El chofer De nombre José María Cervantes Se le va encima A ese ciudadano Lo golpea De una manera brutal Le vuela Varios dientes Le lastima Seriamente El brazo Le fractura La nariz Están teniendo Que realizarle En este momento Tomografías Está internado Aquí en una clínica Particular Ya tomó cartas En el asunto El presidente municipal Ordenó Inmediatamente Que despidieran Al chofer Y en este momento Está programada Ya la visita Del subprocurador De justicia Ricardo Carrillo Almeida Para que dialogue Con la persona Agraviada Ya presentó Su denuncia El día de ayer Esta persona Y es otro escándalo Más que se da En este ayuntamiento Que preside Joaquín Caballero Rosiñol Es un hecho Bastante lamentable Bastante grave Que un ciudadano Al haber ido A exigir Un derecho Incluso Incluso Si hubiera sido De una manera Poco cortés Sí Pero tiene Cuatro veces Que ha ido A solicitar Que atienda La dirección De obras públicas El problema De los canales Si aquí No se desasolvan Los canales A tiempo Lo que siempre Resulta O lo que provoca Es inundaciones Y los afectados Son los ciudadanos Que viven cerca De estos canales Eso fue lo que Fue a solicitar ¿Cómo lo hizo? Lo hizo de manera cortés Lo hizo más adelante En un tono Enérgico Finalmente Les pidió Que colocaran Un letrero Que dijera En esa oficina No A todo el ciudadano No se le va a atender Porque son unos idiotas Eso expresó Y eso valió Que este chofer El director de obras públicas Se le fuera encima Es un hecho Que está condenando Toda la sociedad De Coatzacoalcos Porque no es así Como se debe de responder Ya hay un despido De ese trabajador Pero aquí Lo que se espera Es que se proceda Penalmente Y sobre todo Un resarcimiento De daños Obviamente Pues vamos a estar Pendiente De esta situación Y por otro lado Te informo David Que doble problema Para el gobernador De Veracruz Por un lado Pues se alebresta El movimiento popular Magisterial Veracruzano Ellos anuncian El día de ayer Que van a A pedir Que Que O van a tratar De sabotear Los juegos Centroamericanos Por el incumplimiento De la Secretaría De Educación De Veracruz En una serie De De peticiones Y acuerdos Que ya se tenían A raíz De toda esta movilización Generada por la reforma educativa Los maestros El día de ayer Pues ellos están Ellos están señalando Que no es posible Que Que no se les Que no se les atienda Y sobre todo Que no se tenga Hacia ellos Una Cuando menos Una consideración En cuanto al asunto De los despidos Siguen despidiendo Trabajadores Del magisterio Y esto Obviamente Pues está Está generando Una serie De conflictos Muy serios Muy muy serios Al interior Del magisterio Ellos anuncian Que van a bloquear Las sedes Que van a Bloquear Los accesos A los centros De juegos centroamericanos Que van a protestar Y que van a evidenciar Ante la prensa internacional Lo que sucede En el estado De Veracruz Esto es Una Un reclamo Que ya tienen Y que obviamente Pues se trae muy preocupado Al gobernador De Veracruz Porque dice Que pues eso No estaba en la agenda Se suponía Que iban A tener Aquí Un equipo Que iba a estar Trabajando Directamente Con esta gente Pero ya Se salió Totalmente De control No tienen ya Sobre los maestros Ya ninguna confianza No hay certidumbre El día de ayer Habló Claudio José San Juan Que es el líder Del movimiento Magisterial Aquí en el sur De Veracruz Y cabeza De uno de los sindicatos Independientes Y dijo Que ellos están Por diferentes cosas Están No solamente Por el problema De la falta De cumplimiento De los acuerdos Con la Secretaría De Educación De Veracruz No solamente Para evitar Que sigan Los despidos De trabajadores Que han participado Activamente En el movimiento Sino que también Hay una solidaridad Con los maestros Normalistas De Ayotzinapa En el estado De Guerrero O sea Y aquí se está Conjuntando todo Y la situación Cada vez se le pone Más complicada Al gobierno De Veracruz Pero El asunto No termina ahí El asunto Tiene un poco Más de cola Aquí Tenemos Por ejemplo Que el Por un lado El movimiento Magisterial Hace esta Esta precisión Y este Reclamo Pero por otra parte El Sindicato Nacional De Trabajadores De la Educación El CENTE Sección 32 Pues también Ya se le salió Del huacal Al gobernador Y aquí en el sur Hay un reclamo Abierto Y manifiesto La delegada Del CENTE Aquí en el sur Alicia López Castañeda Por un lado Y el tesorero De la sección 32 José Luis Montoya Montoya Pumarino Convocaron ayer A conferencia De prensa Y ahí Manifestaron Que el gobierno De Veracruz Adeuda Cantidades Millonarias No precisaron El monto Pero dicen Que son cantidades Millonarias Que no le han pagado Al sindicato De trabajadores De la educación Aquí en el estado Son más de 70 mil Trabajadores A los cuales No se les ha podido Realizar algunos pagos Porque no hay dinero En las arcas Y todo Deriva De la falta De cumplimiento De algunos pagos Que tenía que hacer El gobierno De Javier Duarte De Ochoa ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es lo que sucedió? Hubo línea Del líder Magisterial Juan Nicolás Callejas Arroyo Recordemos Que hace unas cuantas semanas Se reunieron En Veracruz El gobernador Participó En el evento Político Del sindicato Magisterial De la sección 32 del CENTE Se manifestó Ahí una solidaridad Y un apoyo Del gobernador Hacia el sindicato Le refrendó El sindicato El apoyo Al gobernador Pero hoy Lo que estamos Viendo Es que se salió De control También El magisterio Oficialista Y le están Reclamando Al gobierno De Veracruz Que cumpla Con sus compromisos Y es que ahí Es donde uno Dice Para que el gobernador Hace anuncios Que finalmente No se van A cumplir Y lo único Que en lo que va A terminar esto Es en un reclamo Generalizado Por parte De los maestros Ese es el nivel Que se tiene En este momento Ya está Ya está complicado Con la disidencia Magisterial Ya está complicado Con el magisterio Oficialista Que más Es lo que le espera Al gobernador De Veracruz Pues por mi parte Es todo Les quedo a tus órdenes David Es muy completa Tu información Pues lo de Renato Tronco Tú ya lo ves Ahí está Contemplado No se actúa De acuerdo A lo que establece La propia ley Es necesario Ya Pues dejar A un lado Todo Compromiso De carácter personal Y tratar De empezar A servir Ya con A absoluta seriedad Y con El cumplimiento De la ley Porque Como lo expreso Yo En Mi Comentario De buenos días Pues ya Son muchas Las que ha hecho Tronco Y sin embargo Ahí está Siguiendo Cometiendo Problemas Conflictos Porque pues Está cubierto Con el manto De la impunidad Quien sabe Que le sabe Saber este señor Tronco Que pues le vale Sorbete Llegar Llegar O no Llegar A la casa Así como Lo ves tú Aquí En la pantalla Pues así Están ahí En la legislatura Así como Llevó su caballo Para que Quería que le hicieran Un pesebre Particular Ahí en el Congreso del Estado Para llevar A su caballo Y bueno Pues esto ya Realmente Raya En el Aprovechar Este El poder Político Para hacer Frivolidades Para cometer Errores Garrafales Y esto No Está así Como Me mira No me toques La situación Está mucho Muy grave Y todo Este tipo De políticos Muy pronto Les va a caer La varaña Encima No creas Que uno Es agorero Del desastre Hacemos Trabajos De investigación Pero profunda Serie De investigación Política De muy alto Nivel Y estamos Ciertos Que lo que dice El secretario De gobernación Miguel Ángel Osorio Echón, lo que viene será peor todavía. Entonces, realmente, ¿qué es lo que le espera a esta sociedad que se encuentra totalmente irritada, desorientada, desarticulada? En fin, vamos a esperar, vamos a ver que el gobierno de Veracruz vaya allá depurando sus filas y sacando a todos aquellos que realmente llevaron al Estado a la quiebra total y que depure las filas de la administración pública estos dos años que le faltan al doctor Duarte para que de una vez por todas Veracruz entre en tranquilidad, en calma. No puede seguir siendo posible que estemos en circunstancias muy difíciles porque se viene lo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Se viene la Cumbre Iberoamericana. Se vienen muchos eventos de carácter muy sólido, muy serio. Y bueno, Veracruz está en el ojo del huracán. Eso es lo que se tiene que pensar hacia dónde vamos. Vamos a seguir informando muy puntualmente porque el sur de Veracruz... Aquí están muy pendientes de la audiencia contigo porque todos aquí, la mayor parte que hay aquí en la capital del Estado que trabajan en las oficinas públicas, son sureños. Casi todos son los que viven del rollo y del cuento. Entonces, están muy atentos a tu información porque los medios escritos no revelan nada sobre el asunto de tronco aquí hoy en la capital, al revisar los diarios no traen absolutamente nada. Y esto, pues, mientras allá... Pues ya, imagínate cuántos cientos de miles de sureños de Coatzacoalcas, de Metelancos, de Acaje, para hablar de los tres principales municipios de allá del sur, en Acayucan, por ejemplo, está viviendo un infierno y no lo saben aquí, pues tienen que saberlo. Y es la única manera de que nosotros podemos hacerle llegar a la información a la sociedad civil veracruzana, es a través de las redes sociales. Esto es para nosotros una obligación que tenemos que seguir cumpliéndola y haciendo posible que le llegue a todos y cada uno de los ciudadanos veracruzanos. Tu colaboración con nosotros es fundamental porque los veracruzanos que viven, sureños que viven aquí en la capital del Estado, están enterados de todo lo que acontece allá en tu territorio. Si no ordenes otra cosa, Mucio, nos veremos el lunes. Como no, con todo gusto, David. Estamos aquí pendientes y vamos a seguir la pista de este caso, Renato Tronco. Para ti, para todo tu auditorio, para tu equipo de trabajo, un afectuoso saludo y estamos pendientes el próximo lunes. Muy bien, mi querido Mucio, así es el próximo lunes. Nosotros vamos a tener aquí a Mucio Cárdenas. Bueno, mire, esta mañana Enrique Peña Nieto abanderó la delegación deportiva mexicana que competirá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014 que se celebrará a partir del 14 de el mes de noviembre en esta ciudad capital, en la Ciudad de México, y fue abanderada ya precisamente a la delegación deportiva por parte del presidente Enrique Peña Nieto. Bueno, mire, ya son los 20 los veracruzanos que estarán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Además de la inclusión del tenista César Ramírez Rodríguez, dada a conocer por el gobernador Javier Duarte de Ochoa, este jueves el director del Instituto Veracruzano del Deporte, Rafael Cuenca Reyes, informó que la lista de veracruzanos a los 22 Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014 se incrementa a 20, esto gracias a que en la selección de hockey aparecen tres deportistas locales, dos en la rama femenil y uno en la varonil. Se trata de Alexis Morales Vázquez y Argenis Vázquez García, originarios de Latina Jita, municipio de Contaxla, así como Maribel Acosta Robles de Sempoala, Úrsulo Galván. En este mismo tenor, y atención para nuestros seguidores que nos han preguntado sobre esta información, el Comité Organizador de los 22 Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014 informó que la venta de los boletos para la ceremonia e inauguración iniciará el próximo sábado 1 de noviembre a las 8 de la mañana a través de la empresa Super Boletos y se podrá obtener accesando a la página www.veracruz2014.mx Los precios de los boletos van de 400 a 1000 pesos los espectadores que se darán cita en el estadio Luis Pirata Fuente. Este 14 de noviembre disfrutarán del espectáculo Vuela Veracruz y de la participación de la cantante veracruzana Yuri y del boricua Ricky Martin, quien se suman a la gran fiesta deportiva. Bueno, pues de acuerdo a lo que dice Alberto Silva Ramos Coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado como parte de los trabajos de logística de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, se ha confirmado hasta el momento la asistencia de representantes de 22 países. Recordó que este evento importante en el que se reunirán los representantes de cada país participante, se llevará a cabo los primeros días de diciembre por lo que ya están ultimando detalles. Señaló que hasta ahora se ha confirmado la presencia del Rey de España Felipe VI, quien viene acompañado de Mariano Rocaoy, primer ministro de España, Pedro Pasos Coelho, primer ministro de Portugal, Dilma Rousseff, presidenta de Brasil y Cristina Fernández, presidenta de Argentina. Tendremos prácticamente casa llena, parece que todos los presidentes acudirán, parece que falta confirmar al presidente Raúl Castro de la República de Cuba. Supongo yo que para esa fecha se han presentado un operativo intenso y especial de seguridad pública, pues participarán corporaciones tanto estatales como federales para garantizar la seguridad de los jefes de Estado. Toda la seguridad necesaria, el Estado Mayor Presidencial, se está haciendo cargo de ello con la coadyuvancia de las instancias locales de seguridad y por supuesto los cuerpos de seguridad de cada uno de los mandatarios que estarán reunidos en esta cumbre. Bueno, pues es lo que informó el vocero del gobierno del estadio, Alberto Silva Ramos, que ya a estas alturas, pues tiene un serio paquete con la organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y lo de la cumbre americana, pues tiene para el rato ahí Beto Silva. Ahora, por otra parte, en el panorama nacional, rescatan atletas, las secuestraron en el Ajusco. Siete atletas y un asistente reportados como desaparecidos ayer en el Ajusco, al sur del Distrito Federal, en realidad sufrieron un secuestro y ya fueron rescatadas la madrugada de este viernes. De acuerdo con diversas fuentes, entre ellas la propia atleta Fabiola Corona, todos se encuentran bien. Veamos la información reciente sobre esta información que en el noticiero de Carmen Aristegui te dio a conocer. La Policía Federal logró la liberación de hechos sicuristas y atletas que habían sido secuestrados en la zona del Ajusco durante la mañana del jueves. Así lo están continuando las fuentes oficiales. Los ocho deportistas, cinco hombres y tres mujeres, se encontrarían en óptimas condiciones, por lo que incluso ya se habrían reintegrado a sus familias. En las próximas horas, la Comisión Nacional de Seguridad va a dar más detalles de este caso en el que interviene un equipo de la Policía Federal especializado en liberación de rehenes y manejo de crisis para poder liberar a estas personas. De acuerdo con la denuncia que se había presentado por estos hechos, el plagio de los ciclistas y triatletas se cometió en jueves alrededor de las ocho de la mañana en los límites del Distrito Federal con el Estado de México. Entre las víctimas, ya lo comentaba Carmen, se encontraban Fabiola Corona, que es triatleta de alto rendimiento que participó en los Juegos Olímpicos de Pekín en el año 2008, así como su entrenador, Carlos Probert, y el triatleta también, profesional Jorge Luis Fuentes. Todos ellos ya se encuentran en sus hogares de acuerdo con estas informaciones oficiales. Carmen, mi reporte. Pues ahí está el reporte, Juan Omar. Bueno, pues vaya situación tan delicada. Ya, de acuerdo a lo que he informado a últimas horas, ya fueron rescatados, mejor dicho, puestos en libertad para hablar con propiedad, los que, de acuerdo a la información, estaban secuestrados. Estos deportistas ya están perfectamente bien en sus hogares correspondientes. Mientras tanto, el narcoalcalde de Iguala dejó Iguala. Pero familiares siguen en nómina. Veamos esta interesante investigación. Es a cargo de Grillo Nautas. Este fue el último mensaje de José Luis Abarca, justo el día que solicitó licencia por el caso Ayotzinapa. Buenas tardes, hasta pronto. Se fue. Pero gran parte de sus familiares mantienen el control del ayuntamiento, pues están en cargos de primer nivel. Este hombre que viste corbata es Ignacio López Tolosa, sobrino del exalcalde. Sigue siendo el director de recursos humanos. Durante dos años, ha mantenido el control de los despidos y contrataciones de personal. En el organigrama, destaca este sujeto que viste camisa blanca. Se trata de Miguel Ángel Garduño Velázquez, primo hermano del exalcalde prófugo. Se desempeña como director de parque vehicular. Minutos antes de que se fugara, lo arroparon todos, en familia. Salió prácticamente de la mano de su esposa. Este otro hombre es Javier Abarca Velázquez, su hermano. Es el director de parques y jardines de Iguala. Esta mujer de vestido café es Lucero Muñoz de Abarca, cuñada de José Luis. Desde el inicio de la administración, fue nombrada directora del DIF municipal. Siempre trabajó de la mano de María de los Ángeles Pineda, la ex primera dama de Iguala, quien también es buscada por la policía. De acuerdo con esta relación de personal, Lucero Muñoz de Abarca tiene a su servicio a 120 personas dentro del DIF, muchas de ellas en calidad de aviadores. Este hombre de la fotografía es Rafael Salgado Velázquez, medio hermano de José Luis Abarca. Durante dos años, ha sido director de reglamentos de espectáculos, entre otras tareas, asigna o niega permisos para bailes y eventos masivos. En medio de esto, el nuevo alcalde de Iguala, quien fue ratificado hoy por el cabildo local, asegura que por el momento no habrá cambios en el equipo. Este reporte de gastos señala que durante el año pasado, el ayuntamiento de Iguala desembolsó poco más de 93 millones, con 197 mil pesos en gastos de nómina. Sin embargo, nadie sabe cómo se distribuyeron, pues la administración siempre se negó a transparentar las cifras y no existen auditorías recientes. Este otro reporte de gastos en materia de seguridad municipal, también del año 2013, destaca que José Luis Abarca gastó poco más de 63 millones, con 946 mil pesos, en armamento, patrullas y salarios para policías municipales. Del personal policiaco beneficiado, hay al menos 22 elementos que fueron consignados por la desaparición de 43 normalistas y la muerte de otros tres. Ante este panorama, personas como la regidora Lorena Mendoza, cuyo esposo fue asesinado por José Luis Abarca, admiten tener miedo por la situación. Todo indica que gran parte del poder político y financiero de este municipio, en donde habitan 140 mil personas, sigue en manos de José Luis Abarca y su esposa, María de Los Ángeles Pineda. Pues ahí tiene usted todas las lindezas que dejó hecha el exalcalde de Iguala y que todo el mundo pregunta, ¿en dónde estará él y su esposa? ¿Estará todavía en el país? ¿O ya estará fuera de él? Hay muchas interrogantes, no se sabe realmente cómo es posible que habiendo tanta policía en México, tantos investigadores, los señores Abarca, no estén localizables. Bueno, mire usted, hay otra información que, Taveras, es mucho muy delicada. Se desata balacera durante el desfile infantil en Guerrero. La mañana del 27 de octubre, los niños del Kinder Paloma Cordero, del municipio de Coajinijalpa, Guerrero, realizaron un desfile y a pocos metros donde transitaban, se desató una fuerte balacera. En el enfrentamiento armado, murió el director de Seguridad Pública Municipal, Honorio Martínez Rodríguez, así como dos policías preventivos. Veamos las imágenes que ya se han difundido en redes sociales a cargo de grillonautas. Advertimos, son de alto impacto. La mañana del 27 de octubre del 2014, hace tres días, los niños del Kinder Paloma Cordero, del municipio de Coajinijalpa, en Guerrero, realizaban un desfile y a pocos metros de donde transitaban, se desató una fuerte balacera. Durante el enfrentamiento armado, murió el director de Seguridad Pública Municipal, Honorio Martínez Rodríguez, así como dos policías preventivos. A través de las redes sociales, circula este video del momento en el que inician los disparos a pocos metros del desfile de los pequeñitos. Madres, padres y niños viven momentos de desesperación, tratando de encontrar una guarida segura, mientras que la música del desfile no para. Se murió mi mamá, pregunta una pequeñita en llanto a su padre. ¡Gracias! 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 ¡No llores mamita! ¡No llores! ¡No llores mi amor! ¡Ahí quédate! ¡Ahí quédate! No, aquí está conmigo, aquí quédate Métese, métese, métese Mételo, mételo Métese, métese Métete aquí, compa Hey, aviéntate aquí Métete acá, métete aquí Señor Señor Aquí quédate, mamá No llores, ven conmigo No llores, ven conmigo Papá Métese, métese, métese ¿Está metido allá? ¿Eh? Papá ¿Qué? Sí, mi esposa también no sé dónde se metió ¿Y a quién está pasando? ¿A qué? No sé, no sé Con los policías No, mamita Sí, mamita, ahí está Ahí está, tranquila, tranquila Ahí está, mi mamita Tranquila Tú tranquila, mi amor No llores Tranquila, tranquila No, 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 no ¿Qué pasó? No, no, no Qué poca madre esos hijos de su perra madre No sé No sé quiénes contra quiénes están tirando Aquí quédate Agáchate, agáchate Se murió mi mamá No, 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 no No, 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 no Tú tranquila Aquí quédate Necesito ir a buscar Vente Por acá vengase Aquí quédate Tranquila Tranquila, tranquila, tranquila Tranquila Pásenlo 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 ¿Mi esposa no la viste? Ay, no, no, mamita Jugaré el corazón Jugaré la llave No se quitan las inyecciones ¿Qué pasó? No, no, no No, no, no No, no No, no Métanse, métanse Métanse Tranquila Tranquila Pásenlo 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 Sí, se me echó para acá ¿Aquí está? No sé en qué baño Pero es de uno de los huevos Tranquila ¿Ahí está? Ya cálmense ¿Ahí está? ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Ahí está! 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 La mañana del 27 de octubre del 2014. ¿Qué terrible es? ¿Qué escenas muy fuertes, de impacto muy fuerte? ¿Qué salvajismo de estos mercenarios, de este tipo de pistoleros a sueldo, que arman una balacera en un desfile de niños? Usted ve, los niños son de jardín, niños que deben tener 3, 4, 5 años de edad. Esto es ya, pues no sabemos cómo calificarlo en un país en el que de repente se descompuso todo. De repente la sociedad se da envuelta en un margen de violencia en donde realmente no se encuentra una respuesta. Mientras tanto el gobierno no tiene ya cómo darle salida a la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Esto, pues va a estar mucho, muy difícil. Es una situación en donde, bueno, pues es un reto muy grande que tiene el gobierno, que ya de verdad no hay palabra adecuada para poderlo calificar. Simple y sencillamente, el gobierno de Peña Nieto o compone la situación o compone la situación, porque la situación ya ha llegado a extremos demasiado, pues ya de hartazgo de la sociedad. Ya la gente ya no quiere más promesas, más mentiras, más engaños. Bueno, eso es lo que se ve. Ahora quiere ver cómo se va a tratar el clima hoy, que el cielo despejado en norte, lluvias aisladas en el centro y sur. El viento del norte y noroeste registra rachas frescas a fuertes en la costa central, asociado al paso del frente frío número 9, lo cual favorecerá un descenso de la temperatura. Veamos el panorama del tiempo a cargo de la Comisión Nacional del Agua. Señoras y señores del Servicio Meteorológico Nacional, le está usted informando sobre las condiciones atmosféricas que están muy cerca de la República Mexicana. A usted, lo que era la depresión tropical allá en el Pacífico, primero era una gran zona inestable que duró muchos días con esas condiciones, se fue integrando, fue intensificándose hasta una depresión tropical y en este momento ya es una tormenta tropical. O sea, ha ido en aumento su desarrollo y su fuerza y es una tormenta tropical con el nombre de Vans, que se encuentra a poco más de 660 kilómetros al sur del puerto de Acapulco y desde luego tiene vientos máximos de 65 rachas de 85 kilómetros por hora. Humedad, la proyecta hacia lo que es Chiapas, Oaxaca, precipitaciones fuertes y de menor intensidad en el estado de Guerrero. Viaja al oeste, se va separando poco a poco de la costa nacional y pretende ir en esta trayectoria hacia lo que es Nayarit y Sinaloa hasta la semana que viene. Por otro lado, tenemos a lo que es el frente, el frente número 9 allá en el extremo noreste de la República Mexicana, que ha dado aumento ligero de nubosidad en lo que son Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con precipitaciones que pueden llegar a ser moderadas, pero el frío, la masa de aire frío que lo ha generado y que lo sigue impulsando, se escurre sobre los estados del interior llegando hasta la Ciudad de México y desde luego esperaremos que las temperaturas por la mañana se mantengan frías en todos estos puntos de la República Mexicana. Observen usted en un acercamiento de todos estos sistemas, nubosidad, llega humedad del mar Caribe hacia la península de Yucatán, hacia el sureste, algunos puntos muy dispersos del centro y principalmente lo que es el sur de la República Mexicana. Bueno, pues estos son los sistemas frontales y las temperaturas... La Gaceta TV Todas las voces La Gaceta TV Todas las voces Bueno, pues ya llegamos a lo que fueron las noticias más relevantes de las últimas horas. No se vaya usted, tengo un comentario, como es costumbre nuestra hacerlo al finalizar este noticiario, pues el mismo problema de siempre, el que te des, es un problema internacional. Yo le pido no se vaya por favor, en un minuto regreso con usted. La Gaceta TV La Gaceta TV La Gaceta TV Gracias por ver el video